Y hola que tal chavales como están aquí estamos en otro video de Craft Destruction Y hoy, no se si hace rato les dije en el video anterior, les dije que les iba a traer comprando las nuevas skins Pero no las va a comprar porque mandé a traer una tarjeta para meterle monedas, meterle diamantes al juego Pero este hijo de su mamá no me lo trajo, perdón no te voy a aceptar No me lo trajo por motivo según él que no fue a la tienda, que se quedó dormido y no se acordó Bueno y dijo que mañana me lo iba a traer y ese video lo traeré mañana Así que hoy probaremos el nuevo mapa de Craft Destruction, no sé Hace rato lo probé pero vamos a probarlo, vamos a traer un video de eso Así que a jugar Si ya ven que tengo un poco la... Como les dije hace rato que este tiene una maldición fuerte que nadie de este juego creo que lo va a agarrar Hace rato me gasté 2000 diamantes y me arrepiento Y que me dio nada, solo me dio tatuajes nada más Con eso me hubiera comprado esta skin o me hubiera comprado el pase de batalla Pero ya ves pues que uno de tonto así es, güey Y por eso mejor no los recomiendo comprar, mejor cómprense una skin, cómprense algo mejor Porque yo sé que algunos tienen una suerte pues chida, ¿no? Pues buena suerte para ellos pero para nosotros no La verdad trae buenas skins pero uno de burro pues va y se emociona por el otro Y cuando uno quiere comprar pues te va a salir pura mierda Entramos a la partida Pues la verdad a mí me da lag, no sé por qué pero sí me da mucho lag Hace rato lo probé Miren, está medio pesado Oh, yo pensé que el viejo mapa se iba a desaparecer pero no, no fue así sino que Es como un modo este nuevo mapa, miren me está dando mucho lag Pues no sé por qué Mira, sí todos los tráficos cambiaron, todo Lo cambiaron pero Como mi 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 phone es de Baja gama y pues No lo va a aguantar creo Mira y pues esto está arriba todavía Mira, mira, todo cambiaron los gráficos al pasar ahora, miren Cambiaron todo, ¿no? Cambiaron todo, todo es más colorido que el mapa anterior Miren Y según esto trae día y noche, no sé Pero Alguien está hablando Pero el problema es que Ya tiene mucho lag, creo que esto ¿Lo van a arreglar o no lo van a arreglar? No sé, la verdad, no sé Cayer acá pero es que Acá hay mucha gente, miren Miren, ya se fueron 50 por abajo Casi 50 ¿Dónde caemos? Vamos a caer acá, a ver qué Me da un poco de lag, no sé por qué Si ustedes lo notan, pues si no, pues no, también Y este Y el problema de este mapa es que Dura para descargarse No sé cuántas horas me llegó para descargarse Estaba en la escuela, creo que me eché como dos partidas Y sí, gané En la de Square No la de Firestone Gané dos partidas seguidas Pero morí dos Creo que solo eché cuatro partidas Miren, me da mucho lag, no sé por qué Tengo mucho lag ¿Vendrá gente por acá o qué? Mira, las casas son diferentes Son como casi la de Fortnite No sé, vienen las casas de Fortnite Es casi parecido así Yo sé que este video va a ser un fail Porque tengo mucho lag Todo es diferente Todo es diferente Wow No, pero sí está chido Sí, no, pero el problema es que No, hasta que arreglen el bug Va a estar bien Si no lo arreglan, pues Va a estar peor Aquí siempre en esta casita hay cofres Pero acá creo que no Ay, pero en el otro mapa Subí ayer el video que era el último juego que iba a echar Yo pensé que este mapa, miren, me está dando mucho lag Miren, me está dando mucho lag Y arreglar las armas, pues Wow, aquí arreglaron todo Cambiaron todo en serio Lo tomaron en serio estos chinos, ¿no? Está todo diferente Lo siento todo diferente El problema es que fue ese lag que me molesta ahorita Por eso no quise ir al A donde siempre voy Y no la agarro Quiero agarrar este pedacito Pero no me la agarro No me la agarro No por ti no me la agarro Tengo mucho lag Sí, siento que me va a querer sacar de juego Porque tengo mucho lag Perdón si esto sea un fail Porque Qué horrible está Bueno, todos los gráficos están chidos Para mí sí está todo chido Pero el problema es que Tiene mucho lag Todo cambiaron acá Me llevaría doble escape Ni agarrar las armas Según este hace de noche y día Pero no, yo no veo que sea hecho de noche Creo que estamos de día de noche Como les digo Es mi primer gameplay Acá en este mapa Lo veo feo Horrible la verdad Con ese lag que tiene Y mira Y me corre a 74 mbs Y no me sale bien Sí, esto creo que sí Esto sí lo van a arreglar Más después Pues si lo arreglan Pues qué bien No sé si no Va a estar Hecho una mierda El cobre aquí arriba Quisiera Ese Quisiera ir ahí abajo Pero yo siento que me van a matar Porque es la verdad Echando Así Topándome con alguien Me va a dar más lag Pero bueno Nosotros venimos a ver el El mapa No venimos a ganar Ni a perder O venimos a perder Mejor de hecho Mira me da mucho lag Esta cosa Qué onda Mira Ven Todo es diferente Todo esto es diferente Pues para dónde vamos Mira Miren todo El ojo del cielo Y todo Mira Yo creo que ya viene alguien ¿No? Uy No se siente Ahí va uno Y abajo Uy hay un cofre Ahí vamos Por el cofre Me morí Y eso ahorita Me estoy matando Vamos a crearnos Un trampolín Tengo mucho lag Fíjense No sé por qué Pero qué lag es esto Vamos a poner Vamos a poner esto acá Si alguien cae Pero no lo deja poner La verdad Esta trampa Estuviera chida Si se pudiera poner En varios lugares Pero no La verdad Este bato No sé Para dónde agarro Creo que aquí Si hay uno No voy a poder matarlo Por el lag de mierda Que hay Tengo mucho lag Qué feo Qué feo Horrible Sí Como les digo Ese rato Que mi compañero No me trajo No me trajo La tarjeta Y el gameplay Los haré mañana Comprando Las skins O no sé Díganme en los comentarios Qué comprarme Primero El pase de batalla O Comprar los personajes La skin nueva Que está ahí Y abriendo cajas Va a ser Creo que más después Porque no manches Esto es Ya me gasté Dos mil Dos mil Y lo grabé el video Pero el problema Es que me decía Video dañado Y no lo podía subir así Porque Está dañado el video Pues este No me dejaba Porque tenía así No tenía mucho espacio Pues mejor dicho De explicarme bien No tenía mucho espacio ¿Y qué? ¿Para dónde vamos? Y mira Todo esto es diferente Piedra Todas las piedras No se paga Está feo, ¿no? Para mí Pues para mí Está feo Y abajo Hay gente Siempre me tiene que Me tengo que quitar vida Cuando brinco Con que ya va Primera baja Mígame es Primera baja Pero con la Mira y se va Ya sigue disparando O sea No es un trampolín ¿Qué dice si vamos? Vamos Dos bajas Segunda baja Esa era un bot Se ponernos Acá Uh Ya se andan agarrando Y la agarré como tres Y no murió Hay mucha gente Acá Cuarta baja Cuarta baja Con el álpero Ahí vamos muchachos Con el álpero Ahí vamos Cualquier Un趁 Cualquier Mais Cualquier Cualquier que me llevaron otra cosa que me llevaron hasta aquí si no van agarrando pues cuatro bajas a ver si ganamos creo que vamos a ganar no sé controlando el lag vamos a ganar si no pues a perder tengo mucho lag si no tuviera lag ya hubiese ganado ya hubiese ganado ya no tengo otra no wey ese wey ese wey está campeando desde hace rato que la maten sería chido es un bota mira solo lo dio un balazo y lo bajó que casualidad eso sí ahora sí llegó un pro señores gracias wey me hiciste un pavor mira también va laggeado este cuate mira mira va a 200 el pin ese arma con eso me ha matado pero bueno aquí dejamos el gameplay porque la verdad si fue un fail y no me gustó sí está chido el mapa está chido pero el problema es que tiene mucho lag por ahora y está jodido bien jodido vamos a salir 5 bajas nada más 16 lugar nada más muchachos bueno si entramos en una partida normal en el viejo no pues eso no me da lag al contrario gano mira vamos a ver esta mira 2 de 2 mira porque les digo que ya entré a jugar una partida pero me dio igual mira aquí 0 partidas 1 partida nada más aquí 2 partidas ninguna ganada donde ya gané acá 2 victorias 15 bajas de 4 estoy en el top 2 según mira aquí estoy en el 485 aquí 300 aquí en el 133 y acá en el 161 está bien para mí pero como no soy vicioso prefiero quedar abajo si no ya hubiera subido pero bueno pues aquí los dejo el gameplay muchachos ojalá les hubiera gustado así que si les gustó dale un like y no sé qué opinión ustedes sobre el nuevo mapa porque el nuevo mapa está medio para mí está medio cagado pero no sé para ustedes a ver que dejen sus opiniones en la caja de comentarios así que dale like y comparte si te gustó y ayúdame a crecer rápido así que te lo agradecería mucho así que ah y también les recuerdo que el mes que viene les voy a regalar una tarjeta de google play subiré la foto en facebook y así que yo diré que qué requisitos hacer así que que pasen una feliz tarde y hasta luego en otro gameplay de mañana bueno si traigo el gameplay de mañana pues si no pues también así que en otro video lo haré